Martes 6 de octubre en la materia de educación física para sexto grado. El tema es superando retos. El aprendizaje esperado nos dice, integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva con la intención de reconocer sus límites y posibilidades y potencialidades para quinto año. En sexto grado que es este tema, adapta sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al organizar y participar en diversas actividades recreativas con la finalidad de consolidar su disponibilidad corporal. El énfasis está en pone a prueba su potencial de habilidades y destrezas motrices en actividades expresivas y juegos motores que involucren agilidad y pensamiento estratégico. Este martes 6 de octubre en sexto grado, matemáticas. Problemas aditivos con números fraccionarios. El aprendizaje esperado. Resolución de problemas aditivos con números naturales, decimales y fraccionarios, variando la estructura de los problemas, estudio y reafirmación de los algoritmos convencionales. Énfasis, resolver problemas aditivos con números fraccionarios que tienen diferente denominador. En ciencias naturales. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Es el tema. El aprendizaje esperado nos dice, explica el funcionamiento integral del cuerpo humano a partir de las interacciones entre diferentes sistemas. Énfasis, recuperar los aprendizajes de grados anteriores sobre las funciones que realizan los diferentes sistemas del cuerpo. Martes 8 de octubre, materia lengua materna, español. El tema es la descripción en la redacción de biografías y autobiografías. El aprendizaje esperado nos dice, emplea recursos literarios en la escritura de biografías y autobiografías. Usa oraciones compuestas al escribir. Énfasis, identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. Características de la descripción en la redacción de biografías y autobiografías. Uso de adjetivos. En la materia de historia se trabaja, cultura y vida cotidiana del pasado. El descubrimiento de Lucy. El aprendizaje esperado dice, investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. El énfasis, investiga y valora la importancia del descubrimiento de Lucy para la comprensión de la evolución humana. Amigos, muchas gracias. Los invito a dejar sus comentarios y sugerencias a este material.